bienvenidos a jugando con las palabras hoy jugaremos a cuál suena igual el objetivo es que tu hijo o hija reconozca el sonido final de las palabras y unir las palabras que terminan con el mismo sonido final el juego consiste en invitar a tu hijo o hija a observar las siguientes imágenes tijera manzana cohete pie maní brócoli pelo barco tutú bambú primero dile a tu hijo o hija que nombre cada una de las palabras alargando el último sonido de ellas como por ejemplo tijera y pregúntale con qué sonido termina espera que te responda con sonido a luego de identificar el sonido final de las palabras pregúntale qué palabras terminan con el mismo sonido final espera que te responda manzana y así continúa el juego con cada una de las palabras encontrando las parejas que terminan con igual sonido final recuerda apoyar a tu hijo o hija si presenta alguna dificultad ayudándolo a alargar los sonidos finales da un abrazo a tu hijo o hija y felicítalo por sus logros no 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 no